Bueno y para prevenir situaciones lamentables en esta época de fiesta, los cuerpos de socorro brindan algunas recomendaciones. Pongan mucha atención porque de ello puede depender su vida o la de sus acompañantes. El reporte de protección civil, hasta la fecha registra 8 niños quemados con pólvora. Detener el alza de esta cifra depende de la responsabilidad de cada uno. También se recomienda atender el llamado de estas instituciones. Hacerle el llamado a la población en general que si va a quemar el producto pirotécnico que lo haga pues debidamente en un lugar amplio. De igual manera pues que no juegue con la pólvora que es algo muy importante y sobre todo no comprar los productos pirotécnicos que están prohibidos. Y de igual manera pues a los niños no dejarlos que quemen pólvora ya que esto pues les puede llegar a causar la muerte o la quemadura pues de alguna parte de su cuerpo. Prevenir los accidentes de tránsito también depende de la conciencia de los conductores. Las medidas preventivas están claras. No conduzcan bajo el efecto del alcohol y también no utilicen distractores como el celular al manejar. Los accidentes de tránsito se nos están yendo a la alza y le hacemos la recomendación a toda la población en general que antes de salir de casa que revise el sistema de frenos, de igual manera que revise todos sus niveles de aceite y líquidos del vehículo y de igual manera pues las llantas y sobre todo no se distraiga el volante ya que la familia pues lo espera a uno en casa. De usted depende que en el cierre de año las estadísticas por tragedias disminuyan o incrementen. Recuerde que su seguridad y la de los suyos está en sus manos.